Hola amigos, hoy vengo acá con un nuevo video, esta vez les traigo dos jugadas que son necesarias para jugar PES 13 y como atajar penales Bueno, vamos con la primera jugada, el sombrerito, como hacer un sombrerito Bueno, hacemos el pase al jugador, presionamos el stick derecho y el stick izquierdo lo movemos en sentido contrario de esta forma, pin, stick derecho, sentido contrario, sombrerito, bien o sea, el jugador recibe el balón, pin, stick derecho y sombrerito hacia atrás pin, stick derecho y movemos hacia atrás el izquierdo recibe, pin, stick derecho, sombrerito, movemos hacia atrás, bien pin, stick derecho, hacia atrás, bien, fácil, bonito y barato Bueno, aquí vamos a mirar como me dan la jugada, pase al centro, chuta al marco y falla Bueno, la siguiente jugada es una pinta, la que hace Andrés Iniesta y es, vamos corriendo, soltamos todos los botones presionamos el stick derecho hacia abajo y luego hacia el frente hacia abajo, hacia el frente, tindan, fácil presionamos hacia abajo o hacia arriba, depende de donde empezamos a hacer hacia arriba y hacia el frente tenemos que soltar los botones vamos ahí, hacia abajo y hacia arriba y hacia el frente recibe, hacia abajo y hacia el frente, bien repito, hay que soltar los botones después de presionar uno, presionar el otro seguidamente ahí, otra vez intentando, hacia abajo, suelta el botón, hacia adelante bueno, la siguiente que les traigo es como atajar penales bueno, para atajar los penales, jefa, si solo hay que presionar hacia abajo y X en el momento adecuado bueno, algo que les quiero decir es que a jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi el arquero no les adivina la trayectoria del balón entonces, a estos jugadores es difícil atajarle el balón es mejor tirarse, bueno a jugadores ya más malitos aquí como Sergio Ramos ahí justo cuando él chuta, presionamos X y hacia abajo justo cuando el man chuta ahí cuando va a chutar, ahí, ahí ahí, hacia abajo y X y el man, el arquero se tira solo y la adivina ah bueno, algo que les quiero decir es cuando el balón va muy alto o muy ajustado a la esquina es difícil que el arquero la tape, entonces no las alcanza, pero cuando van al piso rastreras o casi o no tan altas, el arquero las va a adivinar ahí, justo cuando el cuando los jugadores chutan ahí le dan y ahí, abajo y X sale la tapa bueno amigos, espero les haya gustado el video pronto subiré más trucos y más jugadas y espero les haya gustado, le den like me gusta, si no están suscritos se suscriban y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!